Bienvenido a otro programa de Máquinas y Construcciones. Hoy en nuestro primer bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el señor Luis González Servín de la empresa Frimaral. Nos encontramos con el licenciado Luis González Servín, él es de la empresa Frimaral. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la visita, Fernando. La verdad, contento de recibirlo, de expresar un poco lo que es nuestro producto y que la gente vaya entendiendo cómo funciona esto. Bueno, contanos un poco Luis, la empresa Frimaral, ¿a qué se dedica? Se dedica actualmente en Paraguay a montar módulos habitacionales de soluciones inmediatas. En el espacio donde estamos hoy es un módulo montado por nosotros que representamos esto en Paraguay. Bueno, realmente a nosotros nos llamó muchísimo la atención, Luis, porque las veces que pasamos por la avenida Santísima Trinidad vemos una especie de container. Siempre me llamó la atención. Y ahora me estás diciendo que no son container, son módulos. Así mismo, no son container, si bien tienen la fórmula de un container, pero son módulos habitacionales desarmados que nosotros en base a las necesidades vamos montando. Un módulo estándar tiene dos ventanas, una puerta y después panelería ciega. Esto hace a un módulo estándar y la ventaja que nos brinda el venir desarmado es que uno puede disponer la ventana o la puerta en el lugar donde sea. ¿Estos módulos se arman aquí en Paraguay o ya en el exterior? Se ensamblan en Paraguay. Realmente viene desarmado y como decía, esas son las ventajas que nos brinda el módulo desarmado. Y a su vez podemos ir uniendo en cualquiera de los lados, creando ambientes más grandes, múltiplo de 15 metros cuadrados que es el estándar. Hablarnos un poco sobre las características de cada módulo. El módulo estándar, como decía en un principio, cuenta con dos ventanas, una puerta, las paredes con doble chapa, aislación de lana roca de 7 centímetros de espesor. Esto que estamos viendo en estos momentos, Luis, justamente es la lana roca. Me hace acordar lo que tiene la cocina, las heladeras. Son aislantes. Bien, exactamente. Son aislantes como bien se pueden ver en los freezers, en las heladeras, en los hornos, que aislan la temperatura exterior o interior. Entonces, este material hace al módulo una aislación termoacústica. O sea, brinda el servicio, o sea, del interior, de la aislación térmica, del calor y acústica por el tema del ruido exterior que puede haber en una obra o en donde sea. Bueno, y justamente estamos ahora dentro de un módulo y realmente hace calor afuera. Aquí no se siente y tampoco se escucha ningún ruido del exterior, así como estás diciendo vos. Justamente la característica del módulo, de la aislación de lana roca, lleva en las paredes, en el piso y en el techo. O sea, en el piso tenemos un material de fibrocemento con vinílico de alto tránsito. Abajo de eso va la lana, por exterior otra vez una chapa. Y en el techo tenemos cielo raso con lana roca y chapa exterior. Vemos que cada módulo también viene con su circuito eléctrico, también con equipos fluorescentes, con enchufes. Eso ya incluye todo. Claro, el módulo además de las ventanas que explicaba, tiene toda la eléctrica embutida, ya cuenta con, para prender las luces, aquí de doble tubo fluorescente cada uno, tiene los enchufes a una altura de la rodilla, ya tres enchufes, un cuarto enchufe a la altura de dos metros diez, para una conexión de un plasma o un aire, y después una cuarta llave que es una disyuntura o diferencial en el caso de alguna diferencia de carga interior en el módulo. Toda la parte interna de las conexiones son encastres macho-hembra, con un seguro a rosca. No nos lleva nada, vamos a decir, a mano, no hay nada hecho a mano, todo es industrial. ¿Cuánto mide cada módulo? Cada módulo mide seis metros por dos cincuenta, que nos da quince metros cuadrados. Al venir desarmado, como decía, también esto va a dar la facilidad de unir entre sí, y vamos creciendo a cualquiera de los lados a razón de quince metros cuadrados. Uniendo dos módulos tenemos treinta, un tercero cuarenta y cinco metros cuadrados, etc., según las necesidades. Luis, ¿también se puede ir creciendo con estos módulos para arriba? Asimismo, la unidad está preparada para soportar hasta tres pisos. Se recomienda el acceso de exterior para no debilitar la estructura interna o externa del módulo. Siempre que se quiera ir para arriba, disponer de unas bases de apoyo necesarias para poder soportar los pesos superiores. ¿Aproximadamente cuánto pesa cada módulo? Cada módulo tiene un peso aproximado de dos mil quinientos kilos, con los detalles que ya había anticipado. En estos momentos nos encontramos en unas oficinas donde hay tres módulos que están unidos perfectamente, sin ningún tipo de problema, no vemos que haya desnivel. Asimismo, es importante para el módulo tener las bases de apoyo a nivel. El mismo o cualquiera de los módulos se pueden montar en lugares totalmente irregular. No hace falta hacer ningún alisado, ningún desbroce, ningún recapado, nada. Solamente los tacos a nivel, que son los puntos de apoyo importantes para el módulo, que se mantenga a nivel para no tener diferencias entre uno y otro. ¿Estos módulos tienen algún tipo de garantía? Sí, claro. La garantía está en el producto que le estamos ofreciendo, siempre manteniendo un cuidado de limpieza y mínimos dentro del módulo para que pueda conservar la garantía. Realmente es, si uno se pone a pensar en tiempo, fácilmente lleva 10 años, sin problema. Dentro de los aspectos de cuidado, debe tener una altura mínima de 5 centímetros separado del piso, a modo que pueda fluir el agua o la basura o algo que pueda llegar para que no estropee al módulo. Entonces, con esto logramos colocar estos módulos en cualquier tipo de terreno. En cualquier tipo de terreno, sí. A partir de una base, como decía, puntos de apoyo exclusivamente a nivel, bien fijos. Entonces, eso hace a la aislación también del módulo y que se mantenga. Cuando una persona o una constructora está necesitando algún tipo de módulo, ¿en cuánto tiempo ustedes les entregan? Un módulo estándar de 15 metros cuadrados entregamos 24 horas. A partir del pedido, según la distribución de la ventana y la puerta, estamos entregando al día siguiente, en el mismo tiempo, en fábrica. A partir de ahí, también según la distancia, se ve el tema del flete. Y aquí estamos justamente en el showroom sobre la avenida Santísima Trinidad y vemos que uno de los módulos de ustedes en este showroom colocaron un baño con ducha. Realmente fantástico. Claro, es una de las opciones que ofrecemos. Dentro de las opciones del estándar pasamos ya a algo con más necesidades, como el baño completo o un baño simple que puede no tener ducha. Disponemos un espacio exclusivo para el baño. Hoy por hoy está exhibido en un showroom. Tiene que llevar una puerta, obviamente, ¿verdad? Entonces, dentro de un módulo de 15 metros cuadrados se puede contar con un baño completo, ¿verdad? Eso está previsto. Luis, como para ir terminando, ¿en dónde podemos utilizar este tipo de contenedores o módulos, como ustedes lo llaman? ¿Cuáles son los tipos de trabajo que puedan realizar? Realmente se puede utilizar como vivienda, puede ser un showroom, oficina, aulas, para escuelas. Te vas contando que hasta de gimnasio utilizan. También, justamente hay un equipo de gente que adquirió los módulos para un gimnasio. Lo montó en un gimnasio dentro de un predio, entonces tienen un gimnasio dentro de un par de módulos. También la ventaja es que el día de mañana que uno ya no lo quiera utilizar en ese sitio, en ese lugar o en la ciudad, ya puede trasladarlo sin ningún tipo de problema. Así mismo, o sea, son totalmente autoportantes. Uno puede disponer en un momento en un lugar y mañana mudarse a otro, ¿verdad? O sea, si necesita construir algo en un lugar y montar la oficina o mismo la casa de la gente que pueda llegar a necesitar antes ya, se puede montar una casa y mañana, terminada la obra, se muda su casa física, ¿verdad? Entonces, esa es una opción que hay. También sabemos que en la empresa Frimaral tienen paneles de hormigón para la construcción. Sí, realmente ese producto estamos en pleno montaje de fábrica. Meses más va a estar en producción a pleno. Y sí, realmente es un producto para la construcción que son paredes de hormigón. 100% de tabiquería, o sea, sería solamente para cerrar espacios, ¿verdad? La particularidad de los productos de las paredes de hormigón, que son alveolares, que también alveolar hace a la aislación termoacústica, ¿verdad? Por la diferencia de espacios que hay. Y el espesor de las paredes va de 7 centímetros a 12 de espesor. Tiene una presentación estándar o, vamos a decir, particular, de 60 centímetros de base hasta 3 metros 30 de alto. Según necesidad, se puede cortar en fábrica a los 80, a los 50 segundos que uno desea. Con esto seguramente se gana muchísimo tiempo de trabajo. Claro, el avance en la obra, hay una relación, lo que es el trabajo o la obra tradicional a implementar este tipo de producto. Es que en una obra de servicio vos tenés 10 metros cuadrados cubiertos a relación de 3 a 5 metros cuadrados en el método tradicional. Una cosa muy particular del producto también es que viene a nivel revoque. O sea, la pared sale de fábrica prácticamente revocada. Bastaría nada más un enduido fino y ya tenés una pared terminada. Una de las características de los paneles o las paredes de hormigón es que son perfectamente descuantificables, ¿verdad? Uno desea cerrar 100 metros cuadrados y a relación de 2 metros cuadrados por panel son aproximadamente 50 paneles. Entonces, no puede llegar a un momento de la obra a decir, faltó esto, faltó lo otro. Tiene cero desperdicio realmente, ¿verdad? Entonces, es perfectamente controlable la cantidad de metros que uno desea cubrir a relación de paredes, ¿verdad? Realmente hay mucha diferencia con los ladrillos porque hay veces que uno necesita cerrar ciertos metros cuadrados y faltan los ladrillos y hay que esperar un día o dos días hasta que vengan esos ladrillos. Exactamente. Eso no ocurre con estos paneles, ¿verdad? Al tener medidas exactas o, vamos a decir, estándar, uno puede llevar el control y realmente cerrar la necesidad que le exige su obra, ¿verdad? Entonces, con eso puede tener un control exacto de las panelerías o las paredes que necesita para cerrar el mismo espacio, ¿verdad? Bueno, y estas son las últimas tecnologías que se presentan hoy en nuestro país con todo lo que es la construcción, ¿verdad? Con estos avances, con este boom que tenemos hoy, gracias a Dios, en nuestro país de la construcción. Sí, así mismo. Realmente la tecnología aplicada a lo que va a ser la construcción es muy importante hoy por el avance, por sobre todo los tiempos, ¿verdad? Que creo que es un factor importante en una obra, en construcción, y nosotros estamos enfocados a brindar ese servicio dentro de lo que es el paraguayero. Por último, Luis, sabemos que ustedes, aparte de las ventas, también alquilan estos módulos. Sí, también están en alquiler. Uno de los servicios que ofrecemos, además de la venta, es el alquiler. Se puede alquilar cualquiera de los módulos a un tiempo mínimo de 12 meses y renovables automáticamente según necesidad. Siempre se monta según necesidad. Normalmente los alquileres se dan, o es muy frecuente, para empresas constructoras, ¿verdad? Son las que están alquilando para oficinas, inclusive en algunos casos para albergues funcionarios o ingenieros que van al interior, donde necesitan estar dentro de la obra. Entonces eso también está montado como habitaciones o viviendas, ¿verdad? Para poder adquirir uno de estos módulos, ¿ustedes cuentan con plan de financiación? Actualmente el tema de venta, no. O sea, siempre se habla y según la necesidad se puede conversar alguna atención, ¿verdad? En el caso de alquiler es directo. A partir del primer mes, mes adelantado y bueno, como todo alquiler, ¿verdad? Entonces... Bueno, Luis, muchísimas gracias. Realmente fantástico estos módulos. En mi caso particular, ahora sé que no son contenedores, sino son módulos que se arman y se ensamblan aquí en nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, para ir terminando, si puedes dejar tu dirección, los teléfonos y bueno, y ofrecerle a todos los amigos constructores, obviamente, ¿verdad? Porque sabemos que tienen una infinidad de usos estos módulos. Así mismo, realmente es importante que visiten nuestros módulos, que conozcan y sientan el espacio interior, la diferencia entre lo que son contenedores y módulos habitacionales. Y el servicio que nosotros ofrecemos son soluciones inmediatas, ¿verdad? A partir de 15 metros cuadrados en adelante, todo lo que uno pueda necesitar, ¿verdad? La ubicación nuestra, nuestro showroom, está en Santísima Trinidad, entre Teniente Martínez y Teniente Delgado, a cuadras de autopista. Con gusto vamos a recibir cualquier atención. Va a estar basada en la necesidad de la gente. Nuestro número de teléfono es 283-391. Cualquier consulta, por favor, dirigirse a ese número y concretar alguna visita que sería importante que conozcan nuestros módulos. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando.